Llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos dos años, otra vez la adolescencia Y al confesar, me traicionó la divinidad Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón, que no lloraba Y mis labios se mojaron otra vez Saludazo a mi compa, el general de Sinaloa oficial Saludazo viejo, írelo ¿Cómo es viejón? A ver si no nos corren del jale mañana, pero mañana vamos a fallar Mañana no vamos a trabajar Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años, otra vez la adolescencia Y al confesar, me traicionó la divinidad Oye, este cuenzo chingada madre Estamos en los cuenetes, dice el cuenzo chingada Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba Saludazo a mi compa Moya Que ya no lo miro aquí, seguidón Antes mi compa Moya era el fan number one a la verga Y ahora pues ya me mandó a la verga el viejo Ya no, 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 no lo guacho por acá ¿Qué hubo de vergas? Inga, miren Fue la chinga Y tomame en pijama tú también Hoy, estamos en live chiquita, estamos en live, mira Hoy, estamos en live Oye, aquí están pidiendo la plebada Ahí están pidiendo la del pillo, una de los canelos Plebada, estamos tocando ahorita acá Puro, puro, puro éxito de acá de mis compas Del dueto con sentido, hijo de la chingada Miren, ¿a quién acaba de llegar? ¡Viejo! ¡Qué rollo! ¡Más! ¡Cant de verga el cuesto chingada, madre! ¡Oylo! ¡Oylo! ¡Oy, gato, madre! Nueva voz del dueto con sentido plebada Próximamente, hijo de su chingada, madre Vamos a remangar a la verga ¡Oy, gato, madre! ¡Oy, gato, madre! Hoy, hoy, estuvo lloviendo ¿Qué más puede hacer por ti? ¡Ja! ¡Qué hubo! ¡Cant de verga el cuesto chingada, madre! Las estrellas del cielo Pudieran hablar de bien Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Daría bien corresponder A mis caricias de amor ¡Hoy! ¡Eres flor, eres hermosa! ¡Eres fumada rosa Que no ha sido para mí Me acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Ahorita no vale verga hijo de su chingada madre Si nos echan la chota acá Esto sí juega toda su chingada madre De acá Los vamos a carraquear a la verga Los carraqueamos No le van a quedar ganas de echarnos a la policía Esto sí juega toda su chingada madre Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor Eres hermosa Eres perfumada rosa Eres flor Eres hermosa Eres perfumada rosa Que no ha sido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Yes, yes, yes Así es plebada Mañana es domingo Y no trabajamos Y domingo Y el día que sea no trabajamos Le va a dar que está pidiendo un culo seco Y con toda su chingada madre Que dice que le toquen esa La que dice Me voy a cortar las venas Sale, sale, sale Ahora sale Eh Me voy a cortar las venas Ahí va ¿Qué? Cien dólares plebada Ahorita le vamos a poner ahí el Paypal Por ser en caliente Por ser en caliente Ahorita Chegada madre Él llegó a la verga Que le va Para la raza Mi compa Chuy ¿Qué hable? ¿Qué hable? Me voy a cortar las venas Que te quiero Llegó a trago Y fue su chingada Madre Mi compa Moya se caló Con una insignia Verga viejo Vamos Vamos Déjate a fijarlo A la verga ¿Qué me quieres fijarle Pues se fijara madre Ya no hay yo Que prueba Por eso Me he decidido Ay pa Verga No déjalo Deja esa madre A quitarme La existencia Y entiendas Que te he querido Uy Pierda Pierda Llegó a trago Llegó a trago Y fue la chingada Con las notas Oigan al muerto Vas a entender Mis pasiones Oigan A verga Chino Tíralo Pero ya será Muy tarde Feliz chiste Feliz chiste No entiendo por qué no quieres Responder mi cariño Ya no hay yo que pruebas darte Por eso me he decidido ¿Cuánto viejo? 150 150 la ropa 150 en caliente Pon el cel Vamos a poner el cel Vamos a poner el cel a ver quién se jala Una rola que quiera nos necesita 100 bolas Esto con sentido plebada que anda tomando la verga Julio Tejada Un saludazo a mi compa Julio Tejada De la escuela chigada De allá de Fresno Un saludazo viejón Perro para tocar la acordeón de la escuela chigada Esa me llega, esa es la de las fibras No, 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 no es la verga Hoy Hijo de su chingada madre Hijo de su chingada madre V***** V***** Por cosas que te han contado Por cosas que te han contado Jajajajaja V***** V***** Eh, como lo vas a hacer Le vamos a cambiar a la v***** Ahí con la chigada Al grado de amar ¿Eh? ¡Quin caso mario! ¡Fuck! Vamos a tomar hijo de su chica, en serio, vamos a tomar en serio la verga Escucha mi ruego, debes de oírme primero, para que puedas actuar ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene la verga! Mentiras son las que dicen, a mí por el tren no hay... ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No, no, es que empezó el chalino la verga, valió, verga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Qué chinga de rival, pobre chalino! ¡No, no, es que se viene, no es que se viene! ¡Ahí viene, no es que se viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí 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 viene El día es de la gente Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar ¡Qué verga! El que está apagando la música El que está apagando la música La verga ¡Luego! ¡Vaya, vergas! ¡Vaya, vergas! Un saludo a la tía de Rosa El lano del gordo jibachi Mentiras son las que dicen Las viboras venenosas Que no más saben hablar Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad ¡Presente días de la gente! Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar ¡Gatumare! ¿Qué hubo? Puro dueto con sentido a la verga Plevada de coelachigada ¿Eh? ¡Uy! ¡No me lo lo piste!